El Puerto, el programa que une la familia. Sous-titrage ST' 501 Bueno, señores, aquí tenemos uno de estos dominicanos que yo lo califico de grandes ligas. Un dominicano de la gente que ha sido correcto y que ha aportado a su país. Él tiene conocimiento para vivir bien en cualquier país del mundo, para irse a ofrecer su servicio a cualquier país del mundo y vivir como un príncipe. Pero él ha querido echar su pleito siempre en su país. Y podría ser uno de los principales funcionarios del gobierno, pero tampoco. Tampoco lo es, porque él tiene su forma. Y está aquí con nosotros y yo quiero, junto con ustedes, conocerlo y ser con ustedes testigo de una conversación muy grande con el ingeniero Ramón Alburquerque. Alburquerque, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias para mí. Es un inmenso placer de tenerme aquí en Villa, un pueblo que amamos tanto desde hace tanto tiempo. Pero que además Villa es como el ombligo de la patria. Porque uno tiene que pasar por él. Obligado. Obligado. No hay vecinos de Monteplata. Claro. Porque esa es otra cosa. Éramos parte de la misma provincia. Porque éramos parte de la provincia de San Cristóbal, que tenía unos 3.800 kilómetros cuadrados. Era la provincia más grande. Ahora la más grande es San Juan, que tiene 3.358 kilómetros cuadrados. Y entonces de esa provincia de San Cristóbal se desprendió la provincia de Monteplata. Y continuó entonces la provincia de San Cristóbal con Villa Altagracia, el municipio de San Cristóbal, Jaina, Palenque y, bueno, Najayo y otras comunidades. Y así es. Entonces tiene varios distritos municipales. Es un... Realmente San Cristóbal tiene una geografía ahora reducida, porque quedó como con unos 1.300 nada más, dado que Monteplata se llevó la mayor parte. 2.640 kilómetros cuadrados. Monteplata es ahora de las provincias mayores del país. El hombre, cuando comienza a hablar de cualquier tema, él sale por ahí y hay que dejarle el terreno suelto, porque se la sabe toda y una más. Ramón, sería interesante decirle a la gente quién es Ramón Albuquerque, porque aunque los dominicanos en su gran mayoría conocen y han oído hablar de Ramón Albuquerque y han visto a Ramón Albuquerque exponer, hablar, hablar de energía, hablar del territorio dominicano, hablar de política, tratar temas diversos. Pero esos orígenes de Ramón Albuquerque, ¿dónde nace Ramón Albuquerque y dónde estudia? Bueno, yo nací en una loma de los Haitises, entrando por el kilómetro 23, cuando tú vas de Ato Mayor para el Valle, en la loma del Mango El Limpio. Pero yo nací deforme y entonces lo que pudo haber sido una total desgracia, porque una hermanita mía, Mellisa, murió. Entonces mamá estaba desesperada, yo tenía año y medio, pero tocó la suerte de que entraron unos predicadores de Canadá y entonces mamá entró en conversaciones con ellos, yo no tenía el lado derecho de la cara, no tenía el maxilar superior desde aquí adelante hasta bien profundo y por esa razón entonces yo no era viable, no me iba a criar y por eso vine a hablar muy como los cinco años, porque hasta que no me cerraron la cavidad bucal no pude hablar, pero estos canadienses en un orfanatorio, es decir, un orfanato y en unos hospitales que ellos tenían, la iglesia, la primera iglesia de Nazaret, pues me hicieron como unas doce cirugías, mamá ya creía que yo había muerto, ella no pensaba ya en que yo iba a volver, pero duraron siete años conmigo y entonces me refirieron al hospital del doctor Karte George, un alemán que estaba con el hospital San Antonio en San Pedro de Macorís y él me hizo otras cirugías, entonces él duró casi un año y ocho meses conmigo y por eso yo tuve la suerte de que aprendí varios idiomas, mis idiomas originales, francés, inglés, luego alemán, español, pero las monjas en el orfanato sabían que si no me preparaban mentalmente yo iba a sufrir mucho, a tener muchos problemas, porque mucha gente se ríen de las personas deformes, pero ellas me prepararon y me dijeron, si tú eres el que más estudia y el más preparado, nadie se va a reír de ti, nadie se ríe del mejor, y entonces me metieron eso en la cabeza con tanto ahínco y entonces yo jamás he podido dejar de estudiar y me hicieron luego otra cirugía aquí, luego en el Begotie unos cirujanos plásticos, me quitaron todas las cicatrices de los labios, de la cara, entonces me sacaron una tira del cuero cabelludo, me pusieron bigotes, y por eso yo tuve un bigote muy jovencito, y bueno, y aquí estoy, un salvamento de la vida, pero dispuesto a seguir trabajando y luchando por mi país y por mi gente. Ese afán por los estudios, entonces, lo lleva a que usted se prepare en energía, ¿y por qué se va a preparar? No, no solo en energía, porque yo mi graduación original es de la Universidad de Kansas en Ingeniería Química. Química. Entonces yo sabiendo que mi país tenía muchos ingenios, me especialicé en azúcar y en otros procesos. Entonces luego, como sacaba buenas notas, conseguí otra beca, se llama la Fulbright Scholarship, unas becas de la Fulbright, Fundación Fulbright. Entonces así fui a Alemania, donde estudié reactores químicos, luego vine acá, trabajaba en la Madre Maestra, en la Rosario, yo fui el primero que sacó las pepitas y el oro de los minerales de esa mina. Lo hacía para confirmar los parámetros de diseño de la planta ya a escala industrial, que luego operó por muchos años. Y luego entonces fui a estudiar a otras universidades en Estados Unidos, sobre todo en la mejor del mundo, en materia de mina, energía y geofísica, metalurgia, que se llama la Escuela de Minas de Colorado, de Colorado School of Mines. Eso fue lo que estudié, pero estudié luego otras cosas en otros lugares porque he dedicado mi vida a eso. ¿Y cómo entonces se hace Ramón Alburquerque un especialista en energía que en República Dominicana siempre lo vemos como el que más sabe de eso? ¿Cómo logra usted estos conocimientos? Bueno, no es, esas no son pretensiones mías. Yo sencillamente hago, dedico mi vida a estudiar los temas y con el afán de que mi pueblo sepa lo más posible de estos temas, pues vivo entonces explicándolos en los distintos medios. ¿Ha vivido más de la minería que de la electricidad? No, porque en realidad nosotros tenemos una compañía de consultoría y de lo que yo más proyectos he hecho, son proyectos industriales de tecnología de alimento, que también estudié eso, cómo procesar la fruta, los tropicales, el coco, cómo las carnes, todo eso, entonces hacemos proyectos y también proyectos turísticos, he hecho varios, como unos 12 o 13. ¿Cómo llega Ramón Alburquerque a la política? Bueno, porque yo estaba dedicado solo a la ciencia y la tecnología y eso es lo que a mí más me llega, pero mi hermano Félix Alburquerque era el líder de un HACOCIN y en tiempos en que esa entidad obrera tenía una fuerza extraordinaria entre los años 1966 hasta 1978 y mucho después y entonces mi hermano que era secretario asistente de Peña, secretario de Peña, de Manboch, de Peña y el secretario de la Comisión Política del PRD y del Comité Ejecutivo Nacional, pues, él siempre me arrastraba, aunque yo estudiaba afuera, cuando vine, pues, él, al crearse la provincia de Monteplata, él quería ser senador y ya tenía muchos trabajos hechos, pero como él no había terminado el bachillerato ni era abogado, ¿cómo quería? Pero Raúl León y el sindicato. Claro, pero ya él tenía casi ganada la senaduría, pero él era muy honesto y entonces dijo, si yo no he estudiado, yo no voy a ir al Senado a dar vergüenza y aunque yo he sido un líder que el pueblo me ha premiado con su apoyo, yo no voy a ser candidato, mejor me voy a poner a estudiar con las limitaciones que sea, porque ya él tenía una familia numerosa y entonces él vivía conchando, pero él se hizo a Chiller y se graduó suma cum laude como abogado y entonces Pedro me dijo, pero tú vas a ser el candidato, yo no quería, pero luego en nuestra familia somos muy unidos, me dijeron, bueno, usted va a ser, entonces yo ahí lo acepté, pero nunca me gustaba como ser político así, organizar comité de base, pero ya me gusta. O sea, por Félix, Ramón se convierte en senador. Sí, así es. Y un senador que sacó muchos votos cuando entró. Bueno, sí, siempre el pueblo nos premiaba así y luego vocero de los senadores del bloque del PRD y presidente del Senado y luego presidente del PRD, el único presidente del PRD que fue electo por voto secreto directo y universal en el 2005 hasta el 2009. Un hecho histórico que no va a pasar de moda en la historia dominicana es aquella frase famosísima de Ramón Albulquer que cuando en un forcejeo frente a la Liga Municipal Dominicana dijo Ramón Albulquer que se oyó clarito en el país entero ¡Entra en todo! Y lo que dijo más para adelante yo no lo voy a repetir Sí, pero eso Pero eso fue histórico Yo quiero que entiendan que eso no fue ni un pique ni producto de un forcejeo no Eso fue una actitud que tenía el gobierno de Leonel Fernández que llegó al poder en el 1996 gracias al apoyo que le dio Balaguer solo para impedir el paso de quien pudo haber sido el mejor presidente que jamás hubiera tenido en la historia de este país José Francisco Peña Gómez de quien yo me considero su continuador ¿Qué pasó? Que como no tenía Cámara de Diputados tenía muy pocos diputados en 1016 de mayo de 1998 el PRD y sus aliados obtuvieron como 86 diputados de 120 pero Leonel Fernández y Danilo Medina se propusieron aún así comprar pero por millones 22 23 diputados del PRD para conformar un bufete directivo por encima de la voluntad popular y ya eso fue demasiado así fue que subió a la presidencia del Senado Peguero Méndez y eso le causó la muerte a un hombre tan digno como Winston Arnault que había sido seleccionado para ser el presidente y luego entonces el poder lo aplasta y lo lleva a la muerte entonces luego la gente no supo que frente al palacio del Congreso en el Senado eso lo militarizaron eso fue el 23 24 de enero del 1999 mientras en la Liga Municipal Dominicana se libraba una lucha porque nosotros teníamos ochenta y tantos alcaldías y alcaldes y miles de cientos de reidores sin embargo el gobierno del PLD y el partido reformista con amable Aristi Castro se propusieron asaltar la Liga Municipal entonces Johnny Ventura había ido en el cerco que habían tendido en torno a la Liga a conciliar y a que le dejaran entrar para ver senadores y diputados y alcaldes y regidores que estaban allí como presos pues no lo dejaban salir entonces lo burlaron le rompieron la camisa a doña Milagro le habían hecho algo parecido entonces nosotros los senadores nos reunimos y decidimos tenemos que hacer un acto aunque sea simbólico de dignidad de valentía para demostrarle a estos que están prevaliéndose de la fuerza y aplastando el derecho y todo que aquí todavía hay hombres y mujeres dispuestos a que si es necesario lo maten por ideas entonces nos dispusimos y fuimos 17 sin armas no a privar en violento fíjese que lo único que llevamos fue la constitución y eso es lo que nosotros le enseñábamos al jefe de la policía y a los generales que estaban allí que nosotros éramos el congreso la asamblea nacional el primer poder del estado y que estamos allí reclamando un derecho con la constitución en las manos no con armas nosotros estamos desarmados entonces de repente la intolerancia entra una llamada del propio leonel fernández que la toma el jefe de la policía como había tanto ruido entonces parece que él lo tenía en alta voz porque yo estaba oyendo la voz de leonel fernández diciéndole no no pueden entrar para llamar a una comisión de agripinos y otras cosas entonces nosotros le dijimos pues mire nosotros tenemos la dignidad de arriesgar nuestra vida contra la violencia de ustedes y vamos y ahí fue que los compañeros primero vienen vienen milagros no que yo voy entonces yo le dije tú tienes una falda y no queremos que te de verdad que tú te tiren al suelo y entonces una dama como tú pueda salir en la televisión o que en condiciones indignas o que nos grabaran en un video los senadores huyendo uno adelante y otro atrás cuando nosotros habíamos dicho en la oficina pase lo que pase todos vamos a estar juntos van a estar juntos conmigo si alguien debe caer o morir que sea yo entonces cuando cruzamos que saltamos yo le dije entren a milagros en una una yipeta porque yo sé que ella es ella tiene mucho coraje y entonces queríamos cubrirla porque ella tiene una falda no muy larga entonces hay que saber que eso fue en mil novecientos noventa y nueve ya hace mucho tiempo y luego decidimos entrar como un acto simbólico saltar las barracas esas entonces cuando empezaron los policías a disparar con ametralladoras que hubo tres senadores que salvaron la vida en las clínicas a duras penas a uno le incrustaron le metieron trece balines y a otros seis y así otros más entonces me recordé que yo quería que los senadores y senadoras estuvieran junto a mí para que si nos iba a pasar algo nos pasara todo por igual entonces en milésima de segundo yo vi que dos barracas de esas de metal estaban unidas por un cable eléctrico por cierto amarillo y me avalanché a velocidad de bala me avalancé y entonces lo separé y ahí fue que dijimos esa expresión pero una expresión ahora en que lucha y más patriótica en defensa de la democracia no se han dicho aquí dos o tres coños donde donde que no se dice donde no se han dicho claro entonces pero pero no pero no pero la actitud de que entra en todo y entraron todo y entraron y eso hizo que el partido el pueblo lo viera como un partido de gente que se da a respetar como un partido de gente que estaba defendiendo en serio el interés nacional y por eso ganamos la presidencia este primero el senado verdad lo confirmamos todos los otros poderes y ganamos la presidencia de la república no porque el compañero Hipólito tuviera tanta simpatía que nosotros hicimos la encuesta un mes y medio antes de esa primaria o de esa convención y él lo que tenía era 32 fello tenía 22 23 y los otros se repartían en menos cantidades pero entonces conforme a como Peña nos había instruido hagan una encuesta antes de la convención y entonces todo pídele a todos los senadores que apoyen al que más popularidad tenga aunque no sea muy alta y todos ustedes porque él nos dijo muerto yo porque él nos anunció a nosotros que iba a morir entonces muerto yo no va a haber ese liderazgo cohesivo en el partido y ustedes los senadores serán los líderes si se lanzan todo para apoyar a uno va a ganar y así fue porque Peña lee el futuro y aún después de muerto lo lee tremendo dominicano Ramón don Ramón Alburquerque que nos honra hoy con su visita aquí a Villa Altagracia ¿por qué Ramón Alburquerque no forma parte del gobierno de Abinader? no pero eso no es lo más importante porque usted puede hacer un gran trabajo por su país aunque no esté en un ministerio y por qué lo digo porque muchas de las cosas que ha corregido o mejor ha hecho este gobierno las hemos sugerido nosotros y otras por no hacerla se ha metido en problemas ahora mismo estos apagones nosotros tenemos tres años desde antes de subir al poder el compañero Luis le dijimos no te descuides antes de llegar antes de juramentarte firma los contratos busca las plantas donde estén haz los contactos que sean necesarios para que se instalen de emergencia 600 megavatios y en total en los cuatro años no menos de 1600 porque este país la demanda de más electricidad crece a un ritmo de 3% cada año y qué significa si tenemos 6.000 6.500 mega instalado si crece 3% cada año es sobre 200 mega que hay que instalar cada año entonces si tú instalas un poco más pues nunca vas a tener crisis de apagones no se pudo hacerlo no se hizo no se tuvo la habilidad de hacerlo ahí tenemos los apagones pero fuimos nosotros que cuando técnicos del gobierno le plantearon al presidente anuncia que va a haber una reforma fiscal para aumentarle los impuestos a la gente básicamente a la clase media y a los trabajadores porque los ricos no pagan entonces quien fue que dijo esa reforma fiscal sería un suicidio y entonces ahí nos dimos cuenta que el propio presidente tiene una gran parte de sus fortunas en cuentas offshore quiere decir que él tampoco paga hoy como él se iba a poner aumentarle los impuestos a los otros y él no pagando y quien tiene aquí la sana valentía de decirle a quien sea lo que hay que decirle nosotros pero además de eso somos los que quien está diciendo que no es tolerable que a una persona porque tenga 35 40 años ya se le considere viejo y no se le dé empleo y que estamos haciendo un suicidio pateando nuestros propios dominicanos para emplear haitiano un joven que viene y se gradúa de 22 años entonces tampoco se le emplea porque no tiene experiencia pero entonces los traen de Centroamérica y de Sudamérica no anda bien las cosas en este país se necesita una mano firme una muñeca alguien que sepa alguien que no tenga miedo alguien que enfrente las oligarquías que defienda al pueblo se necesita una gente aquí así y nosotros creemos que podemos hacerlo y dijo y digo algo este gobierno con todas las cosas que le sugerimos es mejor mil veces que los gobiernos del PLD que fueron un saqueo abierto y de Leonel no lo que pasa es que el pueblo para resolver su problema para que no siga lo que tenemos que crecemos por 30 años al 5% uno de los crecimientos más altos pero crecen las economías de los millonarios y de los de arriba pero el salario cada vez es peor mire en 1998 recuerdo que como presidente del senado manejaba las nóminas y todo esto el salario mínimo era 3.500 pesos a las tasas de cambio de entonces de 7.8 por 1 eso eran 400 dólares hoy el salario mínimo son 230 y 200 y 300 se gana de 100 dólares a 150 dólares menos el salario mínimo que en 1998 cuando la comida vale 5 veces más es eso para callarlo no yo creo que eso es para decirlo y señalar lo culpable y decir que eso no puede ser que un pueblo no puede vivir en la absoluta pobreza si no fuera por los envíos de esos queridos dominicanos del exterior este país estuviera prendido en candela Ramón usted acaba de decir que hay un problema con los apagones y por lo que entendí lo que usted quiere decir es que van a seguir bueno si el calor sigue aumentando porque el 65% de toda la electricidad la consumen los acondicionadores de aire el 65% en este espacio de tu canal que pueden consumir esas camaritas digitales todas y esas luces son consumir nada es eso ese aire que tú tienes ahí eso es el 90 por lo menos el 75% del consumo tuyo a menos que no sea que tú estés conectado y no pagues no 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 yo soy uno de los que siempre he pagado incluso Ramón usted sabe lo que pasaba conmigo yo pagaba la luz del barrio porque como casi nadie pagaba por aquí entonces la factura mía llegaba altísima bueno te voy a creer no porque ese es un problema cuál es el problema básico del pueblo dominicano respecto a la energía eléctrica que no son sólo los apagones son las pérdidas de la sede tú eres entendido de eso en total pierden 42% el gobierno tiene que cubrir un déficit de 1800 millones de dólares esos son problemas que yo planteo que los voy a dejar resueltos en dos años eso es lo que yo digo yo no entiendo cómo es que un hombre como no lo que yo no entiendo es que como un hombre como usted miembro del PRM no lo encargó de una vez el presidente a Binader de que mira Ramón ven acá encárgate de arreglarme este lío no él a mí me pidió que me encargara de llevarlo al triunfo por eso me nombró yo era el jefe de estrategia y el presidente de todas las candidaturas en todo el país de alcaldes regidores directores vocales senadores y diputados nosotros por mandato de él entregamos todo el dinero que la junta le dio al partido para los candidatos que ascendieron a 593 millones de pesos para todos los candidatos todo eso lo hicimos nosotros pero cuando ganó no sé qué le pasó pero no le tengo resentimiento no me invitó ni a su ni a su juramentación le dio un cargo presidente del consejo de la EGI intentó burlarme dándome un cargo que yo le dije a él mismo que eso era una designación perversa se lo dije delante del ministro de energía pero no peleando sino presidente eso es perverso de parte suya primero porque esa empresa no tiene presidente ejecutivo y el decreto dice presidente ejecutivo segundo en esa empresa el que manda es el administrador porque esa empresa fue creada por el fue creada por mí en la ley general de electricidad la 125 guión 01 pero la ley lo que hizo fue mandar que se creara pero no se creó en el 2001 como se creó ET como se creó la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales que le cambiamos el nombre le pusimos 13 en vez de una esa de eje fue creada en el 2007 en el gobierno ya de leonei y parece que quienes diseñaron la creación del consejo prefirieron que fuera el administrador el que convocar el consejo el secretario del consejo el vocero de la empresa y por eso el salario es de 600 mil pesos pero el salario del dichoso presidente es de 215 mil entonces no se lo acepté porque eso era perverso una designación perversa para una persona y no le han ofrecido otro cargo a Ramón Alunquerque no no pero ya sáqueme de eso porque soy yo el que no quiere cargo de este gobierno y ya eso terminó ahí porque los políticos y las personas yo tengo forma yo acabo de escribir tal vez uno de los libros está en pantalla Arno el libro de Ramón Alunquerque que va a ser más significativo no solo para este país posiblemente para el mundo es un manual se llama tratado mirenlo ahí tratado de energía moderno desde el cosmos a los humanos un libro que posiblemente sea un bestseller dentro del mundo técnico porque no sería como una novela de García Marque cosas que se venden de manera infinita no este será un libro de una extraordinaria utilidad por ejemplo porque distrata cada tipo de energía y como se genera ese libro le va a enseñar a todos los estudiantes de todos los niveles porque está escrito un alto nivel de conocimiento y de tecnología pero con una frasiología y con términos asequibles a cualquiera porque somos de opinión de que si el que menos conocimientos tiene lo entiende bien el que más tenga lo entenderá mejor pero además será muy útil a profesionales comerciantes este técnicos será muy útil también para los investigadores para los periodistas que quieran enterarse de cualquiera y además para las personas con inquietudes de conocimiento hacia donde va el mundo de la energía y cómo se puede conseguir este libro está en preventa ahora está en preventa quiere decir que queremos enviárselo a un gran número de ciudadanos del mundo de república dominicana autografiado entonces usted llama al teléfono 809 567 9030 809 567 9030 y ese libro entonces a ese número le tomarán sus datos usted paga son 5000 pesos o 100 dólares esa es una oferta muy generosa porque Amazon este recomienda que se venda por 150 dólares lo vamos a vender por Amazon pero ahora estamos en preventa para ayudarnos a financiar también la impresión y entonces estamos haciendo una venta este a descuento y usted llama al 809 567 9030 da sus datos y usted lo va a recibir debidamente autografiado Ramón hay un asunto que se dio esta semana y es que la junta central electoral ya le comunicó a los partidos el PRM y otro partido que van a primaria que no van a incluir en la selección de los candidatos a los dominicanos del exterior ya había Guido Gómez Mazara que dijo que eso era una barbaridad no sé cuál es la opinión no primero nosotros lo habíamos dicho nosotros tenemos una carta de hace mes y medio que recibió tanto la junta como recibió la dirección del partido argumentándole de que el voto no puede ser un capricho de ninguna institución el voto para que sea el premio a la democracia y a la ciudadanía tiene que ser igualitario por eso se dice que es un voto secreto directo y universal que significa esto que no se le puede decir en un proceso electoral en este pueblo se va a votar y en este no los dominicanos figúrese en el exterior hay un padrón de más de 800 mil 800 mil habitantes votantes y como usted puede salirle de que por una cuestión de costo no podrán votar la gente que mantiene este país activo porque que representa el dominicano del exterior mire la gente dice si envían 10 mil 11 mil y a veces 12 mil millones de dólares en remesa eso es verdad ese es el dinero que envían por remesadoras y bancos comerciales pero y los envíos en naturaleza en caja tanques y lo que traen los bolsillos exacto pero el envío en naturaleza en caja tanques ropas este electrodomésticos medicamentos avituallamiento para para cosméticos electrodomésticos usados y nuevos automóviles muchos expertos sitúan esos envíos en naturaleza en los 6 mil millones entre de 6 a 5 mil que habría que sumárselo a los 12 e iríamos ya por 17 mil y luego cuando vienen que es cerca de 2 millones lo que se llama el turismo étnico vienen no solo a visitar su país sino a traer dinero y como les hacen declarar si traen 10 mil pues traen 9 mil 999 pero traen sus tarjetas y traen sus chequeras y también esa parte se estima en unos 6 o 7 mil millones porque tiene que ser mucho porque con ese dinero es que ellos compran la mayor parte de los apartamentos que se viven construyendo villas apartamentos casas pero además aquí mismo en villa hay barrios donde usted sabe que esa casa la otra la de más allá que se están arreglando que se están haciendo no corresponde a los ingresos de los vecinos no hay una mano mágica y son ellos allá la mayoría en los campos también déjeme decirle que hubo un estudio que hizo recientemente el colega Adalberto Brullón donde se establece que la gran mayoría del dinero que está circulando en Villa Altagracia es de remesa claro porque no hay fuente de empleo no en lo que se percibe no aquí no yo vine un día a dar una conferencia pero quiero cerrar esto de los dominicanos de ultramar esa gente que el BID el Banco Interamericano de Desarrollo hace como 10 años cuando ya las remesas estaban reventando eran 7 8 mil millones hizo un estudio sobre remesas procedentes de Estados Unidos hacia América Latina y ellos decían que la densidad de remesa que envía el dominicano no es igual a los otros países de la región que aquí es mucho más intensa pero que además la gente se va y después de 2 y 3 y 4 generaciones todavía siguen enviando enviándole a sus amigos de infancia que hoy son viejecitos enviándole a su sobrina que salió en estado por un descuido y no tiene quien la ampare a los amigos que se van envejeciendo a sus abuelas eso es una cosa entonces el BID decía y a que se debe esa tendencia al envío porque que representa ese envío que ellos viven en condiciones a veces casi por debajo del promedio en sótano en un cuartito viven sacrificándose dejan de consumir levantándose de madrugada con ese frío intenso y concluyó diciendo el BID la única respuesta es que eso lo hacen por amor esa es la realidad por amor entonces nosotros estamos como en una fantasía de pueblo de gente que el país la patria se completa entre los dominicanos de aquí pero los dominicanos de allá esa gente lo dan todo por este país y ahora le niegan el derecho a ellos participar en una primaria porque el PRM ahora mismo es el amor generalizado de los dominicanos de ultramar usted no sabe que nosotros un partido con apenas 6 años que iba a cumplir para las elecciones sacó los 7 diputados de ultramar de las 3 circunscripciones porque fue que sacamos por encima del 74% de todos los votos entonces después de tanta generosidad de tanto amor decirle ahora que no quitarle el derecho quitarle el derecho hay una situación que se está dando en política y entonces lo que le iba a decir de Villa Altagracia es que a mi me invitaron había unos jóvenes que habíamos empleado en el senado en el 1998 y 99 y cuando empezaron a trazar las carreteras a la ampliación de la carretera a Huarte muchas personas de aquí de Villa no quería que le sacaran la pista del medio del pueblo y me invitaron a mi al club de la de Indus Papel a dar una conferencia cuando yo estoy allí le digo ¿y cuál es el tema? no para que nos apoye para que no digo ¿por qué no me dejan libre? y yo voy a decir lo que yo entienda ah sí está bien entonces yo le convencí de por qué había que sacar la autopista del medio de un pueblo yo le dije miren las autopistas deben tener una velocidad por medio de desplazamiento si no no son tales si no son entonces una calle de un barrio y entonces ¿cómo usted puede meter una pista que debe garantizarse que la velocidad de crucero sea por lo menos 80 o 90 kilómetros por el medio de un pueblo? entonces con todo eso policía acostado esos durmientes entonces eso no puede ser además ¿y qué hacemos con tanta persona herida atropellada o muerta si entonces se mantuviera la velocidad ¿qué vamos a hacer entonces con una carretera que tenga verjas ciclónicas a ambos lados en medio de un pueblo? bueno argumenté una serie de cosas y le dije los empleos que a lo mejor ustedes no quieren perder o la actividad bueno vamos a construirlo al lado de la carretera en paradores que se hagan especialmente a esos fines como es en toda parte del mundo que ustedes todavía no lo han visto porque han pasado su vida aquí en su bella Villa Altagracia y dicho sea de paso tengo que darle un mensaje hay uno que construyeron ahora de esos paradores que se llama La Parada Mocana que el encargado de prensa suyo tiene muy buenas relaciones ahí ah no porque ese muchacho el dueño de eso era uno de los camareros del Vesubio y yo iba mucho al Vesubio y por eso somos muy amigos entonces a usted le hicieron un especial ahí que eso es suyo la Parada Mocana eso eso lo encargó Rubén Díaz que eso es suyo y además tienen unos unos sabores y un servicio como los otros paradores también porque no quiero tampoco afectar a nadie que hace su esfuerzo pero es bueno entonces lo que construyeron aquí en Villa Altagracia es un asunto espléndido y sirve para el encuentro muchos políticos que vienen a Villa Altagracia se reúnen con su equipo ahí para entonces de ahí entrar al pueblo Rabón hay una situación que se está dando en la política que yo yo quiero que usted me explique porque es que las encuestas que hacen no miden la gente que aspiran porque yo veo que hacen encuestas y que nada más solo citan a a Binader a Lionel y a Ben y los otros no a mí me ha gustado porque sabe que la situación que le ha tocado al PRM y su gobierno no ha sido fácil una pandemia una guerra después el arreciamiento de esa pandemia la confrontación Estados Unidos China que ha disparado la inflación en todas estas emisiones monetarias que hizo Estados Unidos por la inflación que emitió más de 7 trillones de dólares que eso arrastró toda la inflación hacia arriba la ralentización del crecimiento tantas cosas la rotura de la cadena de suministro el hecho de que un furgón traerlo de China aquí pasara de 1.400 1.500 dólares a 14 15 16 mil todo eso lo ha tenido que manejar torear el presidente vamos a tener una una primaria el primero de octubre y yo que siempre he tenido ese sentimiento de amor y generoso por mi partido y por mi país yo sé que los compañeros que se han sentido burlados olvidados por este gobierno que los puso a trabajar como a mí para llegar al poder pero luego que llegó nos encuentran feos nos encuentran que no tenemos currículum que no tenemos esto que lo que saben gobernar son los del PLD la gente de Leonel bueno nos han embarrado de todas maneras pero vamos a tener que ver el primero de octubre entonces dice Robert Greene el de las 48 leyes del poder que si tú tienes un contrario muy fuerte nunca intente hacerlo consciente de que él va a perder hasta que tú no estés seguro de que ya no se pueda reponer entonces yo quiero como somos candidatos y queremos ganar esa primaria que piensen que ellos lo tienen todo y nos vemos el primero de octubre porque quien que vaya y vea el rostro del compañero Luis el rostro mío va a votar por Luis va a votar por el que los ha defendido siempre no tiene que ir respetar al presidente con todo el cariño lo ignoran como él ha ignorado a uno y entonces votan por el que rean entonces cuando es que yo quiero que se vea la fuerza que tenemos voy yo a querer estar como como una amenaza y además que cuando se hagan las encuestas porque ahora se hacen las encuestas y al poner solo al compañero Luis el PRM saca 52 y él lo saca y el gobierno luce más fuerte si estuviesen reflejando cuánto tiene Luis cuánto tengo yo a lo mejor eso no fuera lo más inteligente desde el punto de vista de la planificación estratégica situacional lo de nosotros ganar esa convención ser el candidato y después hablamos solo una última pregunta que tengo que hacerla porque la tengo en las redes si usted cree que Ramfio Domínguez Trujillo será candidato a la presidencia no por eso somos un pasado superado ya y hombre y además el pueblo mientras más lo conozca más sabrá quién es si está bien porque hay muchas cosas que la gente todavía no sabe lo que yo no me quiero ir de aquí sin decirle a los Villa Altagracianos que me gustaría un día venir venir acá y montarme en un teleférico en esos llanos a orillas del río y de la autopista que vaya subiendo por todas esas montañas donde la temperatura es 13 14 aún en medio en pleno invierno porque aquí empieza la cordillera central y del otro lado la sierra de Yamasat a cualquier lado que construyamos esos teleféricos para allá en la cima de esa montaña construirles hoteles y donde ya las nubes se van a meter en esos hoteles eso sería uno de los escenarios más lindos y se convertiría Villa Altagracia en un polo turístico cerca de ese Santo Domingo de ese gran Santo Domingo que tiene ya casi 5 millones de habitantes porque Villa Altagracia no vive de los conuncos y de las propiedades agropecuarias Villa Altagracia vive de dos cosas básicamente de que es el hotel más barato de Santo Domingo de que la gente va a trabajar allá y vive aquí y también de mucha gente que ante estos microclimas tan bellos de Villa Altagracia ha venido a hacer su segunda y tercera vivienda aquí y como son miles ya tienen que emplear uno y dos y tres personas y ya si usted le mete número son miles de personas las que están empleadas ya sea como ama de llave ya sea como cocinera o chef ya sea como guardián ya sea como utilite para arreglar todo lo que se daña en la casa yo veo a Villa Altagracia un futuro pero en un gobierno de nosotros Villa Altagracia daría un salto hacia la agroindustria un salto hacia tecnología de alto nivel tecnología cibernética porque Villa Altagracia tiene mucha tierra muchos microclimas muchos ambientes positivos y está apenas a 43 kilómetros de Santo Domingo yo quiero agradecer inmensamente al ingeniero Ramón Albuquerque por compartir sus conocimientos con nosotros hoy exhortarle a los dominicanos que adquieran ese libro tratado de energía moderna que nos está facilitando el ingeniero Albuquerque yo sé que muchos conocimientos son 812 páginas de conocimientos de conocimientos en ese libro que hemos hecho no solo para la República Dominicana sino para todo el mundo porque no hay un libro como ese disponible en casi ningún país bueno señores muchísimas gracias tenemos que finalizar porque hay un compromiso en casi minutos vamos a transmitir en vivo desde el polideportivo de Villa Altagracia el torneo sub 25 de baloncesto que es una fiesta de la juventud que nosotros también apoyamos el ingeniero Ramón Albuquerque muchísimas gracias esperemos tenerlo pronto por aquí ingeniero muy bien cuantas veces usted venga a Villa Altagracia así mismo será tiene que pasar y quiero decirle que agradezco muchísimo a mi amigo el ingeniero Basilio Berito Carrión el hombre que lo trajo usted aquí el hombre que me trajo a mí aquí y ese es mi amigo nuestro coordinador al igual que el ingeniero Zapata hizo un compromiso y dijo él viene él viene y aquí está señores gracias por su sintonía como siempre allá arriba en los controles Arnold Samuel acompañado de Esdras nos vemos y